¿Pudiste hablar con la gente de la vuelta? Sí, con todos. Pero solo hay uno que tiene información comprometedora. El capitán, de apellido Bermejo. ¿Me pueden criminal? Podría. Pero no lo va a hacer. Le dije que usted me mandaba, que yo era su abogado. Yo tengo un bolsillo. Muy bien, Domérico, muy bien. ¿Y con nosotros cómo hacemos? Que se lo coman los tiburones. Al que no podemos dejar de la mano es a Bermejo. Por ahora. Ahora, yo le dije que le íbamos a dar un dinerito a su mujer. Para que no tuviera que preocuparse en Colombia. Perdón, ¿un dinerito es como cuánto? Don Sebastián, usted sabe que para esa gente cualquier limosna es dinero. Qué sé yo, 20, 30 mil dólares. Oigan, ¿30 mil dólares? No, eso no es ninguna limosna, no, señor. Eso es un billete y bien largo y más pasa gente. Es que yo no entiendo cómo es que funciona este negocio, pues. O sea, yo pierdo millones y millones y los que ganan son el lanchero y su mujer. Yo sé que no es lo ideal. Pero no me gusta dejar cabo suelto, don Sebastián. Además, el perjudicado sería usted. Bueno. Bueno, ¿y entonces? Yo salgo mañana para Colombia. Si usted tiene el dinero con usted, me lo da y yo me encargo de la mujer del lanchero. Pues sí, ¿por qué? ¿Qué más? No, hermano. Es que ese domérico, hermano, era una chanda, pero una repiruca. El man le encantaba tumbar a la gente, especialmente a los colombianos. Yo no sé cuál era la cosa que el man tenía. ¿Sabes qué decía el man de los colombianos? Dice que nosotros éramos una raza de bestias ignorantes. Dígame el favor, este piro, hermano. Por ejemplo, a esos 30 mil que le dio Bonera, le dio solo 5 mil a la mujer del lanchero. El resto se lo embolsilló. A otro que estaba tomándose a esa quién era, al Ronco, que ese día estaba pagando esconderos en Miami. Bájenle a ese aire, hombre. No sé qué voy a hacer. Pues anda por mi plata. Yo no tengo ese dinero aquí, Pepe. No sé cuánto. Listo, bueno, entonces llamemos a la DEA. Pues a quién llamamos, vení, a ver. Ay, sí, de una. Salgamos de eso ya. Llamemos a Peter, entonces ahí. No, llamemos a otro más bravo. Ah, ya sé, a Palas, viejo. Uy, Palas, Cris. Sí, Cris Palas. Ese que se se viene, fiel. No, 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 espere, espere. Yo vengo a ver. Ay, qué señor. Maravilloso, Pepito. Ah, estamos coronando, viejito. Esa platica nos va a caer con Mariano. ¿Nos va a caer? Sí, señor, nos va a caer. Usted me va a tirar a mi la liga, amigo. Se está quedando mi apartacho. No me están invitando, pues. No, digan a este, ¿no, señor? Y el trabajo de policía aquí donde el cobre obertáinque viejos.